¿Tener Sugar Mommy desde los 12 años? ¿Por qué nadie me dijo que esto era posible? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Esto, esto, este mentes. Mucho se dice sobre la preparación necesaria para casarse. Se necesita no solo un amor profundo hacia la pareja con la que pasarás el resto de tu vida, sino también una madurez mental bastante grande para afrontar los siguientes retos que vendrán en tu vida tanto personal como en pareja, y que deberás superar junto a esta persona especial. ¿Pero qué edad es suficiente para casarte y estar listo? ¿30 años? ¿25? ¿20? ¿18? ¿15? ¿12? Ok, creo que 12 ya es una edad indicada. O bueno, eso pensó este joven muchachito y esta madura mujer, quienes creyeron conveniente casarse teniendo no solo un mundo legal entre ellos, también 38 años de diferencia. ¿Quieres saber un poco más acerca de esta impactante e inédita historia? ¡Perfecto! Pero antes de comenzar, recuerda seguirme en Instagram y Facebook, ya que subo contenido exquisito. ¡Te lo garantizo! Ahora sí, ¡ponte cómodo! Soy el Dr. Mente y sin más preámbulos, ¡empecemos! ¡Inédito! Esta mujer de 50 años se casó con un niño de 12 años. Para el año 2018, un caso bastante impresionante comenzó a ser fuente de muchas críticas y polémica debido a que se trataba de un matrimonio en el que el esposo tenía apenas 12 años de edad y la esposa 50. Si bien podríamos pensar que esto se trata de un caso impactante en el que por ambas partes estaban bien felices por la extraña y poco legal decisión, lo cierto es que no. El niño en cada una de las fotografías o panoramas en las que veía más inminente casarse con una mujer que podría ser su madre o incluso su abuela, estaba triste con un rostro lloroso sufriendo la decisión que era claro él no había elegido. Pero ahora, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que una mujer de 50 años terminó casándose con un niño de apenas 12 años? ¿Acaso se trata de una boda arreglada? Bueno, la respuesta a eso es sí, se trata de una boda completamente arreglada y también la respuesta es sí, todo se trató de una falsa boda. Y es que, bueno, teniendo en cuenta que se trató de una boda realizada en Estados Unidos e involucraba a un menor de edad, ya como que te das cuenta de que no contaba con todos los derechos legales que podríamos pensar. Muy bien, ahora, ¿por qué hicieron algo como esto? ¿Qué hay de las lágrimas y todo el show? Bueno, también es fácil. Resulta que para el 2018 el youtuber Kobe Persian no sabía más qué hacer, así que decidió realizar una boda falsa en el famoso Times Square, donde muchas personas verían esta inédita unión. Según el youtuber, buscaba crear conciencia acerca del matrimonio infantil, así que organizó un experimento inquietante que involucraba a una novia de 50 años y su novio de 12 años. Por su parte, sería el fotógrafo de la boda pasando por desapercibido e intentando captar la expresión de las personas que pasaban y veían tal acontecimiento. Su objetivo era ver si la gente intervendría al ver al novio visiblemente angustiado en público con su novia mucho mayor. Por lo tanto, decidió crear conciencia recreando su experimento, esta vez invirtiendo los géneros de los recién casados falsos. En el video de Kobe, el joven novio vestido con un smoking se ve claramente angustiado, nunca habla y nunca esboza una sonrisa. Por otra parte, la novia vestida de blanco era todo lo contrario, se veía feliz, alegre, aparentemente sin ningún problema en revelar la edad de su joven esposo. En el video experimental del youtuber Kobe, varios espectadores se encontraban presenciando la escena entre la novia y el novio falso con miradas de asombro en sus rostros, pero no decían nada. Claro, no les incumbe en lo absoluto, obviamente. Bueno, en fin, viendo todo este extraño panorama, un hombre decide acercarse muy valientemente, intentando darle apoyo al joven niño. Así que se acercó y le preguntó, Oye, niño, si tú, eh, ¿cómo conseguiste a esa sugar? ¿Acaso es rica? Incluso otro hombre observa la situación y cuando la pareja se está tirando algunas fotos, entra en acción y grita, ¡Felicidades, chicos! Ah, los hombres somos un caso serio. Después de un rato, una mujer se acerca al lugar y le pregunta a la novia la edad del muchachito, a lo que ella responde que tiene 12 años. La mujer asombrada por todo, preguntó si esto era legal, y la esposa le comentó que tenía todo en orden, había conseguido unos permisos y ¡voilá! Se estaba casando con el hombre de su vida. Estas palabras retiraron a la mujer. Después de otros minutos, otra mujer interviene y le pregunta a la novia, disculpe, ¿cuántos años tiene él? Teniendo la misma conclusión que la antigua dama, aunque actuando un poco más hostil, teniendo un sentido maternal en toda la situación. Después de conocer la edad del niño, le preguntó dónde estaban sus padres y la esposa respondió que ya había tenido el permiso de ellos, respuesta que no le gustó para nada a la mujer. Está bien, esto es repugnante en muchos niveles, ¿qué espera de un gobierno corrupto? Así comentó la molesta mujer, quien no hizo nada al respecto, pero sí comentó que su gobierno, primer mundista y súper desarrollado, comandado por aquel entonces, uno de los hombres más poderosos y multimillonarios del mundo, es corrupto. Diablos, ¿qué esperamos aquí en Latinoamérica? Bueno, finalmente la novia y el novio posan en la escalera roja del Times Square y el youtuber vuelve a pedirle al chico que sonría. Más tarde llega otro hombre a la escena preguntando si es verdad que se están casando. Después de que la novia dice que sí, le dice que el niño tiene 12 años, los dos hombres comienzan a reír y chocar los 5 aparentemente complacidos con la noticia. Luego el mismo hombre le pregunta a la novia cuántos años tiene y después de que le dice que tiene 50 años responde, ¿50 y él tiene 12? ¿Y acaban de casarse? A medida que continuaba la conversación, el hombre preguntaba si los padres del niño estaban bien con la situación y la novia aseguraba que sí, pues según ella ya tienen el permiso de ambos. La situación en realidad no terminó dejando al hombre muy feliz por todo. Así que después de comentar que esa situación era un pedazo de... desechos... eufemismos, pues claro, le preguntó al niño si estaba contento. Cuando el niño no responde, el hombre se inclina para pedirle un choca a esos 5, pero el joven esposo sigue mirando al suelo. Los dos hombres que se habían acercado comenzaron a reírse y siguieron su camino mientras le decían al pequeño que lo respetaban por la decisión que había tomado. Cuando los dos se alejan, Kobe corre tras ellos para preguntar por qué estaban tan felices de ver a un matrimonio infantil si el niño estaba perdiendo toda su infancia por esto. Uno de los dos hombres respondió, ¿Qué? No es eso perder su infancia, eso es genial. Kobe se mostró frustrado por la situación, a lo que le pregunta si cree que en realidad esto es genial y el hombre responde que sí. El youtuber quiso jugarle una situación en la que él se viera implicado, así sea indirectamente, colocándole un panorama completamente distinto al de ahora. Kobe luego le pregunta al hombre si tiene una hermana, sorpresivamente el hombre dice que sí. Así que Kobe aprovechó para colocarle una situación en la que esa esposa sea su hermanita de 12 años, mientras que el esposo tenga una edad mucho mayor. El hombre enseguida protestó y dijo que jamás permitiría algo como eso porque sabe que no sería feliz. El youtuber llegando a su punto comentó lo que estaba mal en uniones como estas. Un increíble acontecimiento, ¿no crees? Cuéntame, ¿qué te pareció esta increíble historia y qué opinas al respecto? Yo la verdad es que quedé muy sorprendido. Ciertamente se trata de un tema delicado, si bien en países como Estados Unidos no ocurren cosas como estas muy seguidas, en otros lados del mundo sí, en especial en las tribus más tradicionales que lo ven como algo normal por ambas partes. Y si bien el caso intentó concientizar a las personas, en realidad las molestó porque todo se trató de un truco actuado, incluso por personas que pasaban a preguntar lo que estaba pasando. Hay que tener en cuenta que en casos como estos hay muchos matices que en ocasiones desconocemos. ¿Tú qué opinas de este experimento social? ¿Crees que estuvo bien? ¿Qué opinas de las bodas entre personas menores de edad? Bueno, eso fue todo. Ahora, cuéntame, ¿te gustó el video tanto como a mí? Si fue así, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que estés informado de cuando subiremos otro genialísimo video. Te pido que me sigas en mis redes sociales para que me vayas conociendo un poco más. Te invito también a que mires otro de mis geniales y suculentos tops, ya que subo videos todos los días. Y ya va, ya va, ya va, y no te vayas aún. Comparte este video para que esta gran familia domine al mundo. Esto es Dementes y ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!